¡Hey! ¿Qué tal? Está aquí un nuevo juego de terror llamado Night People Juego de terror que no tengo ni idea de qué va, así que vamos a darle para descubrir de qué va ¡Hostia! ¡Que está en español! Espectacular Un estafado se escapó con 25.000 dólares, la policía lo persiguió y para huir de ella Se escondió en un edificio abandonado, días después el cuerpo del estafado fue encontrado, pero no su cabeza y el dinero El protagonista de este juego decide visitar dicho edificio abandonado y encontrar el dinero No me esperaba que fuese a hacerlo, pero no estaba el menú, no había ninguna opción de ponerlo en español A lo mejor el juego detecta tu idioma del navegador, del PC y te pone el idioma del juego en base a la... Porque mira, ahí pone en cuenta de idioma pero ahí pone moni, o sea, es como un poco raro, ¿sabes? Eh... Hostia, eh, se ve chungo el sitio, no tenemos linterna, hemos venido por aquí Mano, se ve un cagao No se ve absolutamente nada, manín ¿Por qué? Vamos para aquí arriba, lo único que se ve, ¿no? Al fin y al cabo Bueno, o sea, hemos venido aquí a achorizar dinero, ¿no? Atentión Vale, si miras como que es un poco raro, ¿no? Está traducido al español... Mita, mitad, ¿no? Informaciones requeridas de cualquier miembro de la familia Benson Eh... Ellos vivían en el lugar... Ellos viven en lugares abandonados Y solo se han visto durante una noche Eh... Al parecer es sabido que se han... Que han formado un culto llamado la gente de Nice People, ¿no? La gente de la noche Donde ellos practican canibalismo, brujería y satanismo Pues vale, pues vale, primo Me tengo que meter aquí totalmente... Espérate, ¿hay algún botón de linterna? No, o sea, hemos venido aquí de noche De noche A robar Pues no veo nada Dale, mira la bombilla Mira la bombilla, como bombilla Ya, pero ¿qué vaso? Me meto aquí, ¿no? Oscura, totalmente oscura ¿No puedo caminar? Hay... Hay un muro invisible que no me lo permite ¿Y esto es que hago con mi vida? Literalmente hay un muro invisible que no... Asco ¿Estaba eso encendido antes? Pregunta muy seria Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que estaba todo bien... Bien, bien oscuro Bien oscuro, ¿sabes? ¿Sabes tu raya? Cuidado, ¿eh? No puedo interactuar con las puertas Ahí hay un... ¿Es un perro? Es... ¿Es un perro con cabeza humana? O sea, recordemos que al... Estafador este Lo encontraron sin cabeza Lo de esta especie de culto satánico Por alguna razón... ¡Ay, hijo de perra! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, listo? ¿Qué pasa? Pensaba, ¿eh? Eres un cagón No tienes huevos ¿Qué es esto? Ni un comentario Ni un comentario Míralo ¿Qué es esta aberración? ¡Joder! ¡Ay! Lo que hay que aguantar ¡Oh! Linterna Y ahora habrá desaparecido el perro ¿Cómo no? Eh... Oh, no hay nada Al final de esta pared Pues nos vamos Vale, ya supongo que sí Podremos ir arriba Donde había un muro invisible Que me parece increíble O sea... El pibe este, ¿no? Ha venido a robar el dinero, ¿no? Pero no es el más listo de su casa ¿Sabes? Ha venido sin ningún plan O sea, su único objetivo Era venir a robar Pero... Sin linterna O sea, él esperaba encontrársela aquí Si no la llegué a encontrar Su plan se hubiese ido A la pedazo de... A la mierda ¡Ah! ¿Por qué? ¿Vale? ¡Joder! Hay muchas zonas obscuras Yo quiero ver si se puede ir ahora por arriba Man, ¿qué está pasando? Jombia esta, pues... La física no funciona Sí, llega un momento en el que el péndulo Pierde la... Pierde su energía, ¿no? Y ya no sigue... Penduleando Que yo sepa Vale Cositas, chicos No, no puedo interactuar con las puertas O sea, no sabemos abrir puertas ¡Ah! ¡Qué cojones! ¿Eso no es como el perro cabeza humano Que hemos visto? ¡Hace todo es jodidamente enorme! ¿A dónde vamos? Para aquí Venga, va Because yes Joder Manín Aquí hay ¡Bueno! 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 ¡Chaval! ¡Uy, dinero! A este le han cortado la tapa del cráneo ¡Qué tonto! Bueno, tenemos 10.000 Yo creo que con 10.000 Yo estoy apañado, ¿eh? Un par de vecesitos así de sueldo Yo creo que con eso vamos apañado, ¿no? No nos podemos ir ya a nuestra casa ¡Hostia! ¡Tú otra vez! ¿Qué haces ahí? Míralo 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 Ahí hay algo, ¿eh? Cogible, pero no puedo llevármelo Incogible Eso en cierto ha sido ha sonado muy mal Eh... Vale, vamos a ir por el otro lado entonces, ¿no? ¡Uf! Mal rollo, chaval Mal rollito Aquí hay un papel Es el perro con cabeza persona Que me está ladrando, tío Pero... ¿Tú no te vas abajo? Mira qué rabia eso está Mira qué rabia eso está Atención Eh... Personas asociadas con la familia Vendor Han sido arrestadas Se creían que eran miembros de... Eh... El culto de las personas nocturnas, ¿no? De noche Durante el oratorio El individuo mencionó una serie de absurdos eventos Como a... Como tener a... Miembros de... La familia Vendor Transformados en perros Pero bueno, vale, vale Me voy, me voy Joder Me voy Me voy, me voy Déjame, déjame ¡Tuzo! Callao Callao Callao, lacra Callate la boca Pendejo Esto es distinto Más money Esto no estaba abierto antes, eh 25.000 Nos faltan 5.000 A ver... Vamos a... ¿Por qué otra vez? Ah, pero que está otra vez A la... Ahora la bombilla se ha vuelto roja La... Me han cambiado la bombilla ¿Qué hago? ¿Busco el resto del dinero por aquí abajo? Supondré, ¿no? ¿Que por ahí? No me puedo ir ya O sea, en plan... El protagonista era inteligente Escapó No, no le apetece, ¿no? Vamos para acá Meternos en la oscuridad Más oscura Oh, espérate ¿Esto es el dinero? Ah, pues ya está fácil Bueno, 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 bueno A ver... Abandono el edificio Oh, no La llave está en uno de los apartamentos Del segundo piso Ve y consíguela Pero... Pero vamos a ver ¿Qué llave? O sea, si nadie tiene la cerradura Ah, sí, sí que tiene... Vaya Joder, macho Sé dónde está la llave Creo que suponde Esa cosita que ponía como que era Selección A menos que tenía la flechita señalando En la puerta de la tabla Me aparece en los ojos Esos chungos En la puerta de esa tabla En la que estaba el bicho Ese de los ojos chungos Mirando, ¿sabes? Ahí posiblemente Donde esté Oh Venga, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Listo? ¿Qué? ¿Eh tú? Pues vale Pues vale, tío Pues vale 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 Joder, macho Es esta, ¿verdad? Sí, ya no está entablonada Ni está el bicho este Por alguna razón A ver Dame la llave ¡La tenemos! ¡Suuu! ¿Vale? ¿Se arrisa, tío? Sí, hombre ¡Sí, hombre, Manolo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí, hombre, joder! Que me cugren Que me cugren, primo Vale, está en tablonada Está en tablonada Me persiguen lobos O perros O lo que mierda sea eso Está en tablonada Estaba la puerta en tablonada Ah, ya está ¡Oh, qué fácil! O sea, he visto, ¿no? Digo, voy hacia la puerta Estaba todo entablonado No se podía entrar por ningún lado Bueno, pues nada Ya lo dejo a correr, ¿eh? Nada más, mientras aquí El tío ha dicho Ya no me apetece correr, en verdad O sea, hemos corrido durante O sea, mira, el reloj, ¿no? Llevo cinco segundos corriendo Tocará descansar durante tres horas Que cinco segundos corriendo Es mucho correr, en verdad Yo me... No, 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 no Te me bajas tres tonos, ¿eh? ¿Dónde estamos? Dinero veinticinco mil, ¿eh? ¡Espero que te renten, eh! ¡Los veinticinco mil! ¡Espero que te renten! ¡Joder! Es que... Telita, ¿eh? Con el pibe Escucho perro gruñirme Ah... No me apetece mirar atrás No me apetece, la verdad No me apetece Yo creo que estoy bien caminando para adelante La verdad Estamos piola No, 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 no Huye sin mirar de atrás Huye sin mirar de atrás Hostia Uf Corre, Ángel, corre Bueno, no puedo correr, en verdad Oye, que te... Ah, vale Digo, ¿qué tan largo es este jodido pasillo? Ah, mira, aquí está el pedazo de puto tonto En el fondo se ve algo Una estrella satánica Y está el pedazo de tonto del culo este transformado en perro Vamos a saber... Espérate Vale, yo diría que así... Vamos a sacar miniatura, eh, chicos Yo creo que así sacamos miniatura, ¿no? Hacemos así... Miniatura Miniatura, eh Miniaturizando Vámonos de aquí ¿Me puedo ir por aquí? Sip Fil 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 ¿Se terminó? ¿Va a ser de estos juegos que mágicamente se cierran solos? No Bueno, pues esto ha sido todo Un juego corto Como a mí me gustan, ¿no? A mí me gustan los juegos cortitos, ¿no? Normalmente así, los juegos cortos e intensos Eh, aunque esté... Mmm... Duro, eh Ha sido duro Ha sido... Ha intentado... Ha gustado un poco, eh De los sustos gratuitos Demasiado gratuitos Con perro apareciendo corriente o de nada Pero bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis, dadle like Y suscribiros para más Un saludo a lo Y adiós, buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!